¡Hey que pasa gente! ¡Es Ganywell! Y estamos en Dark Souls 3, en nuestra cuarta parte, ya que me lo estáis pidiendo. Así que bueno, a ver, Elizabeth... Y bueno, espero que os haya gustado el momento en el que muero de un golpe, y la voz en off es... Esa es la cara que pones cuando sabes... Bueno, cuando ves que tu enemigo te mata de un golpe. Que ya lo vi, me batía la caja, nada más verme la puta cara. No sé. Bueno, yo ya os lo digo, vamos a ir a por el segundo jefe. Yo ya os lo adelanto. Así que a ver, eh. Obviamente, el arco lo nada por culo. Porque no se si ya arma... A ver, me quito a los chiquitos en vez de arco. Si, inteligente, además no puedo. El estoque. Ah, hostia. Quiero probar un momento el estoque. Vale. Ay, eso lo había buscado. Ya ves. Vale. Mola. De todas maneras, no puedo quitar el estoque. Ya que... Con lo malo que soy yo con los chigatanas. Sí. Suficiente tengo como una onda. Bueno. Tenemos que tirar por ahí. Hijo de... Dios mío. Como me ha cazado. No, se tirará. Hijo de puta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Corre. Forest. Ahora vienen estos. Ahí, bien. Falta uno. Venga. Uy, le quería hacer lo de almorranas. Bueno, vamos. Vamos. Bien. Ahora nos faltan los dos caballeros. Bueno, este. Y para el jefe nos meteremos la... Bueno, la aspa. Venga, vamos. Aquí. Robarde Hogwarts. Venga. Ahí tienes almorranas. Vamos claro en tu cara. Vale. No me voy a poner en tu cara... Si, venga ya... Pues nada, creo que llevamos ya... ¿Cuánto? ¿Veintidós? Joder, como muero... No hay que ver... Joder... No hay que... Nos vemos hasta aquí... ¿Vamos a esperarnos? Joder hermano... Es mala suerte... O es que soy malo directamente... No hay que ver... Nada... Pero... Nada... Con su puta madre... En serio... Que muchísima rabia... No, no... No, sin que le he dado a los objetos... Bueno... pero no es mi día eh, hoy no es mi día vamos a coger primero a meter al lancero entonces al lancerote mira que aquí todos somos amigos chicos que me siguen ya nos voy a compartir la misma suerte que tu compañero y me matas o algo de ranas me caí danza ostia nos han dado la armadura no nos han dado los guantes cubre más pesa a ver eh, si hemos rodado bien así que perfecto no 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 y abierta los dos, anda ya uff, da tiempo que me voy a soltar ahora, el yermo el yermo mio pesa 3,7 este pesa 6, voy a rodar lento cubre 4,8 12 3,4 vale si lo pongo los otros guantes bien hay que ir parando ya hay que ir hay que ir no 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 vale la Es que es raro que metas como su defensa Venga, venga Uy, eso me da mentira de que está cargando algo Uy, no, no, me se ha cabreado ¡Vamos! ¡Uf! ¡Fotareta! Se muero el escudo Se movió y no me di cuenta Creo que los enemigos no pueden pasar la niebla Así que voy a ir follado Paso de los mobs Quiero matar al jefe ¿Cuántas cuesten? Y bueno Vamos a hacer una cosa Como seguimos un fragmento Vamos a viajar Al santuario del enlace de fuego Y yo le voy a hablar con El herrero Creo Creo A ver, hablemos con la chica Vale, es el tío Ah, bueno ¿Qué necesitas? Reforzarnos, aumentar frasco de hecho Frasco de hecho reforzado Aumentado el uso, vale Distribuir estos Estus Prefiero los Estus Fuera de coña Y voy el arma La uchiga Pero la uchiga creo Ahora mismo no tenemos Un material Ah mira, pues tenemos para hacer La burda Que sube su daño Para hacer la refinada Que sube su daño también No Para hacer la de fuego Un no Cuesta 1500 Que sube su daño Que sube su daño Hehehehe A ver A ver Cuanto podemos conseguir con esto O 400 Y estas son pequeñas No me la darán tanto Así que nada Tenemos aquí un Por asco De estos vacíos Aquí Que me viene mejor Matar al jefe Con estos Vale Ya tenemos 5 Con 5 seguro que puedo ya Creo Lo de la mula de Lodri Y eso No hacerle caso a los mobs Intentar Salir Lo más Vivo posible Ya que encima No tenemos agua Así que no podemos agotar Tantos golpes De verdad me tendría bien Pegarle con la uchiga tanaya Que tiene sangrado Y si lo colamos Es mucho daño Pero en este juego parecer Los que a veces tienen más Aguanta sangrado Si fuese como en uno Ya lo habríamos matado Y en el momento que te cuelan sangrado Se te pone a cero Vale Aparte de hacerte un gran daño Pues después de eso Es decir Se te pone a cero Y te lo pueden jugar rellenar No hay un tiempo como de No hay tiempo como de inmunidad Si no te lo comes Te lo puedes seguir comiendo Si me llegaba todo acá Y me quedaba un Todo lo que hay Corre 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 Otra 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 Te he visto, Benny. Ah, me ha llegado. Ah, se ha rellado la cámara, se ha rellado. Se ha rellado el juego, se ha rellado el juego. Ahí, 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 ahí. Venga, un fantaga, bro. Venga. 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 Ah, congelado. ¿Qué? No, me va a atacar. Dios, que joderado que te hace. Te vuelves más lento. No. 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 Fuera, 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 fuera. Ahora que más. Impidar la recuperación de esto en un área limitada. Vamos a perder un poco de armadura. Pero vamos a quedarnos así ligero, eh. Ok, porque quiero poner un arma. Creo que también hay que mirar, espada estocada, katana, escorte estocada. Bueno, escorte estocada. Bueno. Creo que puede servir. Sigue, venga. Venga, vamos, vamos. ¡Oh, tío, no! Se me olvidó. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Uff! ¡Joder! 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 ¡Venga! ¡Joder! Es que muero, muero pechado. Tengo que empezar a morir menos. ¡Joder! 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 Que es fail más gordo, eh. ¡Joder! ¡Joder! Un toro por la ganesa de nada. Y no me he faltado. ¡Joder! Venga, vamos. ¡Joder! ¡Corre por tu vista! A ver, recuperé. ¡Va, recupera! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Salto! ¡No! ¡Corre! Me voy a correr en tu cara, payaso Bueno, me has podido dar con el mango, vamos a dejarlo ahí, que si no, no lo puedo Bueno, corte, corte, corte ¿Por cuánto me ha pasado? ¡Vamos! Bueno Lo corte Una bolterita, bolterita, amigo, bolterita, si me voy a pasar Ok ¡Venga! ¡Aaah! ¡No va tiempo! ¡No, tío! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡En serio! ¿Cómo es una cosa tan gorda y obesa, encima que está congelada? ¿Cómo coño puedo hacer eso, tío? ¡Puta Wistron! ¡Me cago en sus muertos! ¡Puta Wistron! 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 Vale, no me dejes haber dado con eso. Espérate. 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 Espérate a suerte. Espérate a suerte. Espérate. ¡Para mí que habéis hecho un salto, pero se me ha puesto a 10 frames, menos! ¡Para mí que habéis hecho un salto! 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 que? que? ¿sabon trata? venga, es bueno a buscar la rota, da igual se ve la juu ¡Vamos! Ahora eso Tira Solving 24 Muy bien Guay, ahora eso quita la mira No, no, pero ¿Por qué te cura ahora? ¿Pero qué? Si no le he dado ¡No! ¡No, respeto! Es y se... Se bugea, falla Se van a hacer el jetrip de los cojones No, tío De verdad Este jefe me está costando la vida Mira que el primero lo dice Cirillo Pero es que este con lo gordo que está Encima tiene una hitbox que es 1,5 de... De lo que tendría que ser Es decir, mete un 50% más de área El congelado que aparece Era una putada bonita ¡Y me das! ¡Y me das! ¿Por qué? ¡Pero! ¡Mira! ¡Mueras! ¡Dios puta, coño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy empezando a cablearme! ¡En serio! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡A algo mal! ¡Pero de mierda! ¡Uff! ¡De verdad que me da una rabia! ¿Dónde está el de la chiquita? ¡Morteleta! 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 ¿Y ahora? ¿Se supone que no bajarás, no? ¡Me cago en tú! ¡Ah, pero te has muerto! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre, Zerzer! Bueno, de la hora... Ahí... Eso es el timing, lo demás es una tontería. Entra... Me acuerdo que estamos bailando... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahora es muy cool... ¡Suscríbete! ¡Coño! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Claro! 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 ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡Con apoyo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡En serio! ¡En serio! ¡Vendrá y me dará! ¡Uy! No, encima no llamé al acceso ¡Rápido, rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Largas! ¡Largas! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡No te voy a tirar! ¡Mamón! ¡Tiro ahora! ¡Mándalo por arriba! ¡Mándalo por arriba! ¡No corre! ¡Gira! ¡Salta! ¡Más que al! ¡No se usa un Ball! ¡No se hace un blanca! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? ¿Dónde está mi mancha? ¿Está adelante? ¿No? ¿Está encerrado? ¿Está afuera? ¿Está encerrado? ¿Está bien? ¿Está encerrado? ¿Está encerrado? ¡Suscríbete! Eso no debería ni siquiera haber mostrado toda la diferencia ¿Qué he hecho? ¡Estaba cubierto, mamá! Toda la cosa es que ni siquiera me da el cabrón, pero bueno ¡Y! ¡Toma! He tardado como 20 muertes, pero me da igual, me he matado Ya me he dado 10.000, vamos Alma de Worf y el Valle Boreal Ah, pero no me das alma Si, no me das punto o que Si, el Aqua, que eso se agradece, pero... 3.000, no han dado, bueno, mira Vale, encendida Descansemos Vale, no me voy a adentrar mucho Ahora me veo un gigante que aparece, me va todo un golpe y ya está Y así es como es el juego ¿Qué dice? Mira por el risco y sostén el estandarte ¡Hostia! A ver Esto tiene que volar un huevo seguro A ver Hostia, estos estaban en el 1 En Dragon Lake Son gálgulas eléctricas ¿Eh? ¿Cómo se secuestran? ¿Por qué? Secuestrado me hallo Son gálgulas majas Vale, ¿Dónde estamos? Asentamiento de no muertos ¿Eh? Como sea, igual que el burgo Aunque no creen Bueno Es que vamos a dejarlo Ya que lo que quería era enseñarles al jefe Y morir más para la cuenta Que Más o menos ya para el siguiente Os digo si hay reto o no Sí, bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo Si se ve de alguien a quien le pueda gustar Ayudar Aunque no voy tan avanzado Pero a lo mejor le ayudará Puedes pasarlo Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Suscríbete Estoy subiendo esta serie casi a diario Aparte de Conker's Bad Fur Day Y Bioshock Infinite En el modo difícil Y... Está todo muy bien, en serio Sí, bueno, muchas gracias por ver el vídeo Y hasta ahora